Hola a todos, estamos aquí en Bobike presentando una novedad de bicicleta eléctrica de KTM, la Machina Force, en este caso en 29 pulgadas. Es el primer precio que tenemos con Bosch, aunque no por ello es mala bicicleta, no vayáis a pensar eso. La hemos probado, la hemos testeado, en nuestro blog tendréis información de ella. Una bicicleta con la que es muy fácil hacer unos 80 kilómetros en una mañana, a muy buen ritmo, muy cómoda, con un display que nos va a dar bastante información y que se va a ir ajustando automáticamente en función del ritmo que llevemos a la autonomía. Rueda de 29 pulgadas en este caso, opción también en 27 pulgadas, en este caso es una unidad en 19 pulgadas de tamaño. Y bueno, si queréis más información, en Bobike la daremos, incluso la podréis probar. Esperamos que os haya gustado.